Entre las festividades de agosto, en México celebramos el Día Internacional de la Alegría. Uno de los mejores sentimientos que se pueden percibir en la vida es la alegría. Por eso, esta celebración se lleva a cabo en al menos 14 países, incluido Chile, Brasil, Argentina y México. El hecho de disfrutar el tiempo con alguien, de divertirse, simplemente el hecho de sonreír creo que es la alegría. Poder disfrutar la vida, aunque no tengas cosas que te hagan sentir mal, que lo dejes eso atrás y puedas sonreír, puedas pensar positivo y tratar de hacer que esas situaciones malas se vuelvan positivas. Es cierto que la alegría mejora nuestra salud y nuestro estado de ánimo, nos pone de buenas, mejora la memoria, el sueño, el apetito y hasta la actividad sexual. Algo que te diviertes, te diviertes con tus amigos. El estar principalmente yo bien conmigo misma y compartir con la gente, compartir con la gente que está conmigo. Primero, primeramente tú y tus seres allegados, tus seres cercanos, queridos, tu familia, tus amigos, ellos son quienes te motivan y te dan esa felicidad. Existen fechas históricas, religiosas, políticas, por profesión, comerciales, populares, pero pocas están dedicadas a un sentimiento. Por eso te invitamos a ser feliz. Sonreír no cuesta nada. ¡Sé feliz! Para Yo Influyo, Nancy Marcado.